Estamos con la cooperativa, ya se cumple un año de la autogestión y venimos a pesar de la crisis que hemos vivido, que lo vivieron todos los argentinos, digamos, hemos podido sostenernos. Lo que implica salir de una quiebra de una empresa quebrada que se tiene que recuperar, fue todo cuesta arriba para nosotros. Pero por el trabajo del cooperativismo que supimos pudimos desarrollar el cooperativismo, porque tuvimos la suerte de prepararnos antes, mientras estábamos bajo la sindicatura, de llevar a cabo lo que es el desarrollo del cooperativismo. Tuvimos esa suerte y que pudimos formar un grupo, un grupo grande, y poder entender de lo que se trataba. Yo creo que hoy las empresas deben estar pasando un momento difícil. Vos tenés un convenio colectivo de trabajo, que te hablo de la categoría de la 1A, que era la mayoría que éramos nosotros, que era una empresa de emergencia, tenés un básico de 43.000 pesos. Imaginate con las cargas sociales tener un 35%, es imposible sostenerse. Por eso yo estoy tras un proyecto que justamente la semana pasada viajé por ese tema, para que las provincias no se larguen los convenios colectivos de trabajo desde Nación y los desparramen en todo el país. Porque en las provincias del interior cuesta muchísimo, en los pueblos no podés armar una emergencia con un convenio de esa característica, es dificilísimo. Y nosotros, por suerte, a través del cooperativismo, pudimos llevar adelante. Pero hemos tenido un crecimiento, porque tuvimos en estos años, digamos, la devaluación que hemos tenido, en el último año, yo creo que por las cuentas que hemos sacado, creo que la devaluación hacia nosotros fue de un 100%, no es una devaluación de un 35%, un 40%. Desde el lado nuestro, desde la devaluación de nuestro peso, se nos complicó muchísimo, porque nosotros, con las drogas, todos trabajamos, el precio era dólar. Entonces, se nos dificultaba muchísimo más. Y yo creo que ha sido llegar a cumplir ahora el año de la autogestión, de habernos sostenido, seguimos trabajando con todas las cuentas al día, porque estamos pagando deuda de la quiebra, al cual nos hicimos cargo, y continuar percibiendo los adelantos excedentes de cada cooperativista, es un logro, realmente es un logro poder haberlo logrado. Y contento por ese lado, nos falta crecer muchísimo, tenemos que mejorar muchísimos aspectos. Estamos en el mercado, empezamos a salir al mercado, nos presentamos licitaciones, ahora a medida que vayan saliendo, nos vamos a ir presentando a todas. Nos costaba llegar a eso, porque no teníamos los equipamientos adecuados a poco de la salud, pero ahora que los tenemos, seguimos en el juego, realmente, porque se hace, vos precisás, digamos, hoy estamos precisando de un convenio, estamos tras un convenio importante, que creo que es el puntapiés, o sea, para disparar y tener la tranquilidad, que todo el cooperativista tenga la tranquilidad, hacia adelante, desde la estabilidad, digamos. Cuando se hablaba de la quiebra de esta emergencia médica, y ustedes estaban ahí, ¿en qué pasa? ¿Se imaginaron que a un año iban a estar las condiciones que están hoy? Yo imaginaba, lo que siempre evalué, era sostenerlo, porque es fácil, fácil decirlo, conformar una cooperativa, tener la continuidad, en forma grupal lo podía hablar, y queda todo lindo, digamos, pero somos todos trabajadores, todo trabajador quiere cobrar más, entonces yo lo veía atrás de esa dificultad, por eso trabajé, con la comisión trabajamos mucho, que se entendiera desde ese punto, para no tener problemas hoy, si nosotros no hubiésemos trabajado en esa base, que creo que es la base importante de todo cooperativista, porque nosotros no somos una cooperativa que nos juntamos, fuimos desarrollándola a lo que queríamos llegar, a nosotros nos tocó por necesidad, porque es la única realidad, todo lo que quedamos, somos cooperativistas y arrancamos, por suerte pudimos trabajar bien eso para que se entendiera, digamos, hasta hoy en día te preguntan, ¿cuándo cobramos el sueldo? En una cooperativa no podés hablar de sueldo, se habla de excedente, digamos, son muchas cuestiones que todavía estamos puliendo, digamos, y por suerte pudimos sostenernos, pudimos sostenernos por la administración, por el equipo de venta, que estamos atrás de todo, salimos atrás de todo, que eso es lo que nos dio la oportunidad de poder seguir y continuar, digamos, esperamos y tenemos la esperanza que cambie la situación del país, que la gente empiece a tener más confianza, porque tener una emergencia, pagar una cuota por una emergencia, te van a pagar la luz, y no la emergencia, vos tenés lo que era la boleta de un socio para la emergencia y lo que era la boleta de la luz, ahora tenés que pagar cinco boletas, seis boletas de luz como para lo que era la emergencia, entonces, obviamente, la gente primero la necesidad que va a tener es la luz, más allá que la emergencia sea importante, pero esperamos que ahora empiece a retomar distinto, que la gente tenga confianza, que eso vuelva a generar más trabajo, porque nosotros dependemos de eso también, nosotros nos habría protegido y demás, todo negocio que se abra una ciudad le exigen una emergencia que es lógico, y bueno, somos tres emergencias como para repartir, algunos siempre te toca, pero en lo pasado hemos tenido baja de negocios que fueron cerrando, el mismo negocio le ha dado prioridades a otras cosas y no a la emergencia, ha estado irregular con los requisitos municipales porque tenía otras necesidades, el negocio prefería pagar la luz y no pagar la emergencia, entonces también había que entenderlo y trabajamos sobre eso haciendo planes y recuperamos varios de lo que se habían dado de baja y otro, bueno, fuimos de cuando no porque como nosotros necesitamos yo también lo necesitaba.